bueno entonces familia pues seguimos aquí ustedes saben gracias por vernos muy amables por siempre darnos la oportunidad de estar en sus casas, de hacernos miembros de su casa, ya saben nosotros tenemos el mejor contenido ya sea de la lucha libre y del fútbol, hemos tratado de implementar más contenido para todos ustedes, de traer más cosas y no se olviden pues para la gente que le gusta la lucha libre, Mauricio es un fanático pero no ve mucho, él siempre tiene otras ocupaciones, ya saben el hombre es un hombre que tiene más dedicado al fútbol y a lo maradoniano, pues ahí está no se olviden de ver familia, el Smackdown Review, ahí está, todavía seguimos a Rey Mysterio y a la hija de Rey Mysterio en este caso, Alía Alía pues está en una relación con Buddy Murphy, así que no se olviden de ver el video de Smackdown, muchas cosas también con Roman Reigns, Jey Uso, Daniel Ryan todo eso pues está el video ahí en completo inglés, Jean Paul y pues mi persona estamos hablando acerca de este resumen de Smackdown, no se olviden de verlo aquí está en el canal, así que Mauricio muy rápido hablemos del partido de la fecha de la Liga Pro, Barcelona contra Liga en Guayaquil para qué está Barcelona el día de mañana mi querido Mauricio bueno, esta es una final adelantada aquí es el punto de quiebre del torneo nacional Liga quiere no jugar final, quiere ganar Barcelona está enchufado, ha tenido buenos resultados, quiere sacarse de la mente lo que eran Libertadores y este partido es clave si Barcelona gana, se despunta, es un torneo tan corto y tendría serias aspiraciones para pelear en la final Liga, si Liga en cambio gana, lo baja Barcelona que es un rival directo y se encamina a no jugar la final es el partido de la fecha, es un gran partido y aquí se define el finalista o el campeonato en este caso si gana Liga sí, o sea, bueno, Liga está jugando bastante bien a pesar de las últimas pues el último partido de Liga le ganaron al Nacional 1-0, perdieron con River también 3-0, perdieron con el independiente el Valle 3-2, así que vamos a ver qué está pasando con Liga, pues estos partidos se le vienen bastante complicados, Barcelona siempre es un rival difícil, sobre todo jugando en Guayaquil, pero vamos a ver qué estrategia nos plantea Pablo, repito, dos cosas importantes, Matías Unino y Rodrigo Aguirre, dos extranjeros están ya a disposición del técnico para poder jugar este partido vamos a ver porque Barcelona también está jugando, no tan bien, no tan convincente para mucha gente y por eso tengo aquí a un barcelonista de cepa, el señor Mauricio nos va a decir, ¿está jugando bien Barcelona o no? porque el partido que yo vi con el del fin, la verdad jugó bastante, bastante lento, no lo vi con pues velocidad, no lo vi con ganas de crear jugadas, fue un partido bastante, bastante aburrido, bastante apático, a pesar de que te ganó los tres puntos. ¿Te gusta el estilo de juego de Fabián Bustos o no? No, no, la mayoría de los hinchas de Barcelona no están conformes con la manera de jugar Bustos, es un técnico resultadista, pero para lo que quiere el hincha de Barcelona no es grato para la retina, de ahí como idea de juego relativamente es corto el tiempo versus liga que ya con repito ya saben de memoria a qué jugar, pero en el caso de Barcelona está en transición. Ahora, estos son partidos que hay que ganarlos como sea, en el buen sentido de la palabra. Va a pesar la localía o no, todo depende de lo que pase dentro de la cancha porque ya no va a haber esa presión extra de la hinchada, que en ese sentido, entre comillas, beneficia a liga, pero en el rectángulo verde el que mejor haga las cosas va a ser el que gane. Esto es un duelo interesante y como todo duelo no hay favoritos, depende de las oportunidades que creen, depende de la inspiración de los delanteros, pero en ese sentido liga es más equipo. Liga es más equipo, es un equipo ya sólido, ya tiene una idea del técnico, ya sabe cómo juega, ya sabe lo que quiere. Barcelona aún no tiene un once titular y aparte de eso la idea del técnico tampoco es bien recibida. No creía que resistía por los jugadores, pero el técnico Bustos no tiene un equipo titular todavía. Es lo que se ve, muchas alternantes, Barcelona también es un equipo que está empezando una renovación, hay varios jóvenes también, pero sí también hay jugadores de recorrido y eso es lo que preocupa un poco. No es un equipo tan rápido Barcelona, es un equipo que se ha consolidado en la defensa, tiene la valla menos batida, pero así también la delantera es una delantera que sí ha hecho goles, pero no es de los goleadores, Independiente, Liga, tiene más goles, creo que hasta la Católica tiene más goles que Barcelona. Entonces es un buen, es un buen duelo, vendría, vendríamos a decirlo de esa manera, es una de las, es el equipo menos vencido contra el equipo que más, uno de los equipos que más goles produce, de los más goleadores, de los que más efectividad tiene contra las redes y bueno, vamos a ver lo importante aquí, sobre todo es la actitud de Barcelona. ¿Qué te parece? ¿El Kitu Díaz debe ser titular todavía? ¿Ya no? Mira, Díaz, Díaz, en mi opinión, llegó a un techo en el 2017, en esa Libertadores, que en esa Libertadores entraba el cambio. Díaz no es un mal jugador, es un gran referente, pero la edad pesa, la edad pesa. Cuando entra Díaz, el equipo cambia, cuando no está Díaz, se da la percepción de que faltan ideas. Si yo fuera técnico de Barcelona, yo lo usaría Díaz, los últimos 30 minutos del segundo tiempo. Si yo fuera técnico de Barcelona. Es un jugador diferente, un jugador explosivo, que te puede demostrar bastante en 20, 25 minutos, pero Díaz ya no está para 90 minutos, a nivel, ya no está a nivel. La edad pesa también, pero yo le sacaría mejor provecho de esa manera, pero es un titular indiscutible de bustos y él sabe por qué lo pone, lo tiene todos los días en los entrenamientos. Es un jugador diferente, pero en mi opinión, yo le sacaría mejor provecho de otra manera. Igual, va a ser un gran partido, hay estos duelos internos, se conocen los jugadores, y va a ser un partido, como te digo, bisagra, porque va a definir prácticamente el campeonato, aunque recién estamos en las primeras fechas, pero en mi opinión va a definir el campeonato. Va a definir la tendencia, vamos a ver como tú dices, qué va a pasar, si Barcelona se engancha, si Barcelona pues con esto se prende, como tú dices, estos son este tipo de partidos que pueden marcar. El famoso envío anímico. Exactamente, y como tú sabes, este partido siempre, después del 2002, de la famosa ayudadita de Bayron, porque hay que decirlo, hay que decirlo, es algo que decimos aquí las verdades, no, no nos quedamos con nada, pues gracias a la ayudadita de Bayron, este partido se llenó de mucho morbo, y es un clásico, pues siempre hay esa cosita entre Barcelona y Liga, obviamente cuando es en Casa Blanca hay más la pica de ganar en Barcelona, que gana en Casa Blanca, y todo eso. ¿Qué opinas de esos comentarios, entre comillas, de Ceballos, que es un clásico, tú qué opinas, Barcelona Liga es un clásico o no? Para mí sí, para mí sí, porque genera ese tipo de morbo, genera ese tipo, mira, de expectativa, mucha gente no le interesa, o sea, no le interesa, pues, yo creo que antes, después de ese 2002, pues Barcelona Liga, bueno, es un partido más, o sea, no se veía, pero después de eso, y sobre todo la racha, de la racha de la Casa Blanca, racha, y pongo aquí la exclamación, porque ustedes saben que fue una ayudadita de Bayron Moreno, gracias Bayron, donde quiera que estés, la segunda vez que te doy un saludo en video, entonces yo creo que sí, porque genera ese tipo de expectativa, y sobre todo, siempre esa pica. Claro, pero si Barcelona gana, no creo que les afecte a los hinchas de Liga, eso. O sea, mira, en Casa Blanca, sobre todo, es la mayor pica, es esa pica de que, por ejemplo, yo he escuchado incluso hasta declaraciones de Esteban Paz, que dicen, no, 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 o sea, aquí tiene que la racha mantenerse por eso, y mira, y si tú tienes tanta, tanto cuidado, si tú proteges eso tanto, es por una razón, y es porque tú sabes, Barcelona siempre es el equipo más popular del Ecuador, el que genera más en Ecuador, y que tengas esa pequeña rivalidad, tú siempre como un equipo, si no eres Barcelona, tú quieres por lo menos estar en ese mismo nivel, para que la gente por lo menos te sienta en ese mismo nivel, y en Melec, mira que en este año, sobre todo cuando Escalvo, no está jugando tan bien, a pesar de que tiene buenos jugadores, pero el técnico no ha logrado plasmar una idea futbolística, ahora en cambio los dos mejores equipos, se puede decir entre comillas, Barcelona, Liga, o Barcelona ahorita que está por lo menos puntero, entonces yo creo que siempre generan esos sentimientos encontrados en el hincha. Claro, o sea, es verdad, es verdad lo que tú dices, actualmente los tres mejores equipos, independientemente del orden, Liga, Barcelona, Independiente, Independiente, Liga, Barcelona, Barcelona, Liga, Independiente, pero son los, son los tres ahora, son los tres que están encumbrados, son los tres que mejor fútbol lo despliegan, tanto a nivel internacional como nacional, con el respeto que se merecen los otros equipos, pero digamos las cosas como son, Liga, Independiente y Barcelona son los que están en este año haciendo las cosas mejor dentro de la cancha, en la tabla acumulada se lo ve también, pero ojalá, ojalá los hinchas con el tiempo cambien, al menos, al menos yo creería en mi opinión que un hincha tiene que pedirle a su equipo y exigirle a su equipo. Está bien esas rivalidades, ¿no? Está bien esas cosas que se queden dentro de la cancha, pero pasará el tiempo y Barcelona volverá a ganar en Quito, en este caso en Ponciano, y Liga, igual seguirá siendo Liga, seguirá siendo el equipo que ganó la Libertadores, seguirá siendo el equipo de la Supercopa, o sea, yo me voy más del bando de la gente que no, mi equipo tiene estos logros y yo peleo y le exijo a mi equipo, porque eso de que, con mucho respeto lo digo, eso de que te gané aquí, no te gané acá, que dos goles aquí, tres goles más, o sea, son rivalidades, pero yo creo que los hinchas deben de tener la vara más alta y siempre exigir a sus equipos. Está bien como broma, como chicana, como jodedera, eso de ahí, pero que eso no pase de la cancha, y lo que siempre digo, manteniendo el respeto, tú eres un gran amigo, hincha de Liga, tengo bastantes amigos hinchas de Melec, y siempre mi total respeto y admiración por esos equipos, por lo que son históricos, por lo que representan para un país. Mira Barcelona, sin tener un título internacional todavía, que espero en algún momento lo consiga, todo lo que genera. Entonces, son cosas buenas y positivas para el fútbol, pero que tienen que quedarse ahí, y sobre todo por respeto. Pero en mi opinión, yo sí alzaría un poco más la vara, y yo me contentaría, o me alegraría con títulos internacionales en el caso de Barcelona. Y me imagino que el hincha de Liga también, pero igual son cuestiones que se toman, como tú dices, el morbo. Ojalá ese morbo, que lastimosamente nació a raíz de ese partido, y lo que desencadenó. Pero con el tiempo, ojalá predomine el respeto, y solo se quede en una joderera previa antes del partido. Claro, nosotros le ponemos el picantón. Tú y yo, mira, tú sabes, a gente, pues, en vivo se lo digo, yo le mando cosas aquí a Mauricio, siempre te la dedico para ti, para ti, para ti. O sea, pero es como somos amigos de mucho tiempo, somos amigos muy queridos, entonces él sabe que es una broma. Pero esperemos que sea un buen partido. Y mira, Barcelona siempre lo malo es que se engancha en los peores momentos, y eso es lo malo. Por eso es que Barcelona no tiene esa continuidad que antes y tuvo, ese predominio de ser ese equipo que ganaba muchos campeonatos, que era el estandarte del Ecuador. En cambio, en el partido de la Copa Libertadores, una pésima Libertadores, se enganchan con el al último. Ya le ganan al Junior, y tal vez al Independiente se le pudo haber hecho algo más. La idea futbolística todavía es nueva. Yo creo que Alves tal vez no debería estar en el equipo. Mala, mala decisión haberlo dejado salir a Fidel Martínez. Ese jugador estaba muy bien, les daba muchas cosas. Barcelona era un delantero que le daba mucho gol, y ahora sin él, pues se nota, se nota el cambio, se nota el cambio. Yo creo que sí. Claro, Fidel era otro lote, por así decirlo. Era la diferencia, pero ya son, ya son, no respeto, o sea, respeto, perdón, pero no comparto. Ya son decisiones de los jugadores. Pues, lastimosamente, el fútbol se ha hecho tan comercial que, no digo que Fidel no haya sentido la camiseta o no la siente, pero ya fue cuestión de él con el empresario. En lo particular, no lo hubiera hecho, hubiera terminado el campeonato, pero son las oportunidades también que dan. Él vio su oportunidad, vio su porvenir, y le decíamos lo mejor, pero Barcelona sin Fidel las está viendo negras. Perdió bastante peso a la delantera. Como tú dices, Alves, a tu criterio no debería estar. Para mí sí debería estar, pero tal vez así en un segundo tiempo. Colmán no lo hace de la manera, pero siempre da ese sin sabor ahora, actualmente, que Barcelona como que le falte ese peso en la delantera. Con Fidel lo recuperamos, pero ahora sin él se nota. Eso se notó, porque él hacía muchos buenos y buenos goles. O sea, él estaba en el área, te generaba ese drible, también él se movía. Los movimientos de Fidel siempre estaban muy bien. Él ya aparecía en ese momento y la definición de él es excelente. Mira, lo bueno, lo bueno de lo malo es que ante la ausencia de Fidel pueden haber jugadores que salgan, pueden haber jugadores que antes le tiraban la responsabilidad a él y que ahora lo que siempre ha faltado en nuestro fútbol, tíos de media distancia. Ahora este Bayron Castillo se anima más, incluso hasta patea y está haciendo goles. Y eso es bueno, ¿no? Los jugadores no son eternos, los que quedan son los clubes, pero como te digo, la parte negativa es que tal vez se están sumando más valores o el estilo de juego está cambiando y esa es la idea, no dependerse de un jugador, porque y si Fidel se lesionaba o si Fidel empezaba mala racha, la idea es siempre tener varias variantes, valga la redundancia, pero va a ser un buen partido. Siempre Barcelona Liga se ha caracterizado por eso, pero por el contexto en el que se está jugando es el partido del campeonato. Es el partido de la liga, así es, entonces una final adelantada, que esperaría que sea, es una final adelantada. Ojalá no, en mi caso queremos que ya de una sea campeón Liga, porque siempre con Barcelona, mira, la pica, o sea, siempre va a ser esa cosa, es como un Brasil Argentina guardando las distancias, para cuidar los que me van a empezar a hablar en los comentarios, guardando las distancias, es ese partido que no quieres que te toque ese rival. Yo me refiero a eso. Ah, chuta, me tocó Barcelona. Un clásico. Sabes que siempre va a estar difícil. Un clásico como como los tiene Barcelona y ya está acostumbrado, pero claro, los hinchas de Liga tendrán sus 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 puntales, por así decirlo, o tendrán sus ideas de por qué es un clásico. Los hinchas de Barcelona saben que todos los equipos cuando juegan contra Barcelona, se quieren mostrar, o porque o porque aspiran a jugar con Barcelona, o porque a la final son hinchas de Barcelona. Yo, corrígeme si me equivoco, pero me pareció escuchar una entrevista que Junior Sornosa decía que era barcelonista. También, sí, sí. Todos decimos, o sea, todos decimos la marida, tú mismo nos enseñaste la marida, la tienen ahí por debajo, o sea, sí, es así. Eso te digo, o sea, es lo bonito del fútbol y es lo interesante también. Así es. Todos los equipos contra contra Barcelona quieren mostrar lo mejor y Liga no es la excepción por todos los los que hemos comentado. Así es, entonces, bueno, Mauricio, antes de terminar, ¿tú, tú pronóstico? Barcelona gana 1 a 0. Barcelona gana 1 a 0. ¿Gol de quién? Puede ser Coleman o puede ser Díaz. Ya, yo te digo, yo te digo, en cambio, para mí, estoy esperando, y a Liguita no me decepciones, estamos esperando 1 a 1, gol de Alves, porque siempre no hay cuña peor de la que la del mismo palo, y también el empate lo va a marcar el famoso Pipo Inzaghi colombiano, que es Cristian Martínez Borja, y que vamos a quedar en un empate, pero dependiendo de otros resultados, aunque le baja un poco las aspiraciones a los dos, pero he escuchado muchos comentarios, y tienen razón, aparentemente el empate no le vendría mal a los dos, pero esto es fútbol, aquí se gana, se empate o se pierde, y veamos qué pasa. Los partidos hay que jugarlos, así que Mauricio, te agradezco desde el fondo de mi corazón por haber sido el invitado aquí, ya te comprometo, ya que tú y yo estaremos hablando acerca del análisis, las jugadas, y todo lo que estaba a pasar con Barcelona Liga el día de mañana, y familia, muchas gracias por estar con nosotros, no se olviden de seguirnos en todas las plataformas y redes sociales, ya saben, en Roadbreak en Facebook, el OG Roadbreak en Twitter, el Original Roadbreak en Instagram, ya saben, aquí en el Original Roadbreak, para el mejor contenido de fútbol ecuatoriano internacional, y la famosa lucha libre de deporte espectáculo, Mauricio, muchas gracias nuevamente, y nos vemos familia muy pronto, ya sea mañana, hablando acerca del partido Barcelona Liga, así que nos vemos familia, cuídense mucho, yo les digo, ¡Anda!